Maravillas, santo es Señor, mi Espíritu se goza en Dios mi salvador. Maravillas, santo es Señor, mi Espíritu se goza en Dios mi salvador. Maravillas, santo es Señor, mi Espíritu se goza en Dios mi salvador. Maravillas, santo es Señor, mi Espíritu se goza en Dios mi salvador. Maravillas, santo es Señor, mi Espíritu se goza en Dios mi salvador. Maravillas, santo es Señor, mi Espíritu se goza en Dios mi salvador. Maravillas, santo es Señor, mi Espíritu se goza en Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes mis queridas hermanas y hermanos que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe aquí en el Tepeyac. Esta santa misa de las nueve de la mañana, presidida por el venerable Cabildo Capitular de esta Basílica, acompañados por los padres capellanes, los señores diáconos, ofrecemos esta Eucaristía en primer lugar por todos los bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Recibimos en esta santa misa a los peregrinos de la familia López Ronces y amigos. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. A esta oración también se unen los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California, en los Estados Unidos y en el Bajío piden también la intercesión de nuestra Santísima Madre. Hoy estamos celebrando una memoria muy especial de la Santísima Virgen María, el Purísimo Corazón de María. Le pedimos que ella, que tiene un corazón de madre, nos acoja benignamente a todos nosotros y nos conceda tener refugio, auxilio y defensa en su corazón. Antes de comenzar, reconozcamos con humildad que somos pecadores. Pidamos perdón de nuestros propios pecados. Tú que eres el camino que nos conduce hasta el Padre. Señor, que en piedad de nosotros, Señor, que en piedad de nosotros. Tú que eres laía que nos conduce hasta el Padre. Tú que eres la verdad que ilumina a todos los pueblos. Cristo, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros. Tú que eres la vida que renueva al mundo entero. Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentemosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios nuestro, tú que has preparado en el corazón de la Virgen María una digna morada al Espíritu Santo. Haz que nosotros, por intercesión de la Virgen, lleguemos a ser templos dignos de tu gloria. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente por su advenimiento y por su reino que anuncies la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. Convénse, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se rodearán de maestros que les halaguen el oído. Se harán sordos a la verdad y sólo escucharán las fábulas. Tú, en cambio, sé siempre prudente. Soporta los sufrimientos. Jesús, cumple tu trabajo de evangelizador y desempeña a la perfección tu ministerio. Para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ahora sólo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Mis labios no han cesado de alabarte y preguno en tu gloria de todo el día. Señor, en la vejez no me rechaces, ni me abandones, falto de energías. Mi boca, Señor, anuncia siempre tu salvación. En ti, Señor, yo seguiré confiando. Y más y más te alabará mi boca. No proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Mi boca, Señor, anuncia siempre tu salvación. Tus hazañas, Señor, alabaré, diré a todos que sólo tú eres justo. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Mi boca, Señor, anuncia siempre tu salvación. La lealtad del Señor para conmigo celebrará mi lira. El Santo de Israel y a ti, Dios mío, cantaré con mi citará. Mi boca, Señor, anuncia siempre tu salvación. El Santo de Israel y a ti, Dios mío, cantaré con mi citará. ¡Aleluya! 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 Estaba en su corazón Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a Dios, Señor Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén Para las festividades de la Pascua Cuando el niño cumplió 12 años Fueron a la fiesta según la costumbre Pasados aquellos días se volvieron Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran Creyendo que iba en la caravana Hicieron un día de camino Entonces lo buscaron Y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca Al tercer día lo encontraron en el templo Sentado en medio de los doctores Escuchándolos y haciéndoles preguntas Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas Al verlos sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia Él les respondió ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio Entonces volvió con ellos a Nazaret Y siguió sujeto a su autoridad Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor En esta conmemoración Del purísimo corazón de María El Evangelio que se ha proclamado Nos recuerda aquello sucedido Cuando Jesús tenía doce años A los doce años Todo niño judío Adquiría los derechos y obligaciones Emanados del culto Que se le ha de tributar a Dios No se le lleva para presentarlo Y consagrarlo al Señor Esto ya sucedió cuando tenía Cuarenta días de nacido Ahora de modo consciente Él mismo irá ante el Señor Y ocupará su lugar personal De encuentro con Dios En medio de toda la comunidad Jesús, de quien después de su presentación En el templo Se dijo que crecía y se fortalecía Llenándose de sabiduría Y la gracia de Dios estaba sobre él Ahora se presenta Llevando consigo Toda la educación en la fe Como hombre Que recibió en su casa Su fidelidad a la voluntad divina Está reflejando humanamente Aquel hágase en mí Según tu palabra Pronunciado por María Jesús, mis hermanos No sólo es el fruto Del vientre de María También como hombre Es el fruto De la fe de María Y hoy la celebramos Llenos de alegría y gratitud Pues que en verdad El Señor hizo grandes obras Por medio de ella En favor nuestro Ella, la mujer que escuchaba La palabra de Dios con gran amor La mujer del compromiso No nacido de la emoción Sino de la meditación De la reflexión consciente Para vivir un sí De modo definitivo Y no como un vaivén De hojas sacudidas Por cualquier viento Es para nosotros El ejemplo De cómo la iglesia Que somos nosotros Los bautizados Hemos de vivir Nuestro compromiso De fe ante el Señor Ocupándonos siempre Y constantemente De las cosas De nuestro Padre Dios En la Eucaristía Celebramos La sinceridad De las palabras De Jesús Nadie Nadie tiene amor Más grande Que el que da la vida Por sus amigos No sólo nos ha llamado Amigos Nos ha tratado Como tales Más aún Nos ha hecho De su propia sangre Y raza Y nos llama Hermanos Y por eso Le indicará A María Magdalena Después de resucitar De entre los muertos Ve a decir A mis hermanos En Jesús Conocemos El amor de Dios Convertido En un sí Al hombre Dios nos ha cumplido Sus promesas De salvación Y no se ha quedado En un espejismo De esperanzas Engañosas Este memorial De su Pascua Que estamos Celebrando Es para nosotros El sí Pronunciado Por Dios Aceptando Todas las consecuencias De su compromiso De amor Por nosotros Él ha venido A buscar Y a salvar Todo lo que Se había perdido Él ha venido Como buen pastor A dar su vida Por sus ovejas Y así Lo ha hecho No ha prometido Salvarnos Y después En lugar de eso Nos ha condenado Sino que por salvarnos Ha dado su vida Por nosotros Pues Él está Constantemente Dispuesto A ocuparse De aquello Que le pertenece A su Padre Y no va a perder A ninguno De los que El Padre Dios Le ha confiado Ese amor Es lo que hoy Nos reúne En torno a Él Para ser testigo De su amor Y de su poder Y después Proclamarlo A nuestros hermanos Con las obras Con las palabras Pero también Con la vida misma Al participar De esa Eucaristía Mis hermanos Nosotros Hacemos nuestro El compromiso Del amor Del Señor Para pronunciar Nuestro sí De fe en Él Compromiso Que nos ha de llevar A vivir Sin hipocresías Esa fe No podemos Dar una cara En el templo Y una distinta En la vida diaria Podemos Echarle la culpa A los inocentes Para que la mirada Se desvíe De nuestras Irresponsabilidades Podemos Inventar Grandes falsedades Para apoderarnos De lo que A otros Pertenece Podemos Querer justificar Nuestros propios Crímenes Alegando Que llegábamos Como salvadores En lugar De manifestar Que queríamos Ser ladrones Para asegurar Nuestros intereses Y nuestro poderío Aquel que cree En Cristo No puede Pronunciar Un sí De amor Mientras Con sus actos Está manifestando Una gran falta Del mismo amor Cristo Nos pide Lealtad Veracidad Para no Convertir En un fraude Ni en una Manipulación La fe Que decimos Haber depositado En él El corazón De María Nos muestra Todas las encontradas Emociones Que un corazón Humano Es capaz Recordemos Ni más Ni menos Aquellas palabras Con las que La Virgen Le dice A Juan Diego Respondiendo A la preocupación De la enfermedad De su tío No estoy Yo aquí Que tengo El honor De ser Tu madre No estás Bajo Mi sombra Y resguardo No soy Yo la fuente De tu alegría No estás En el hueco De mi mando En el Entrecruce De mis brazos Tienes Necesidad De alguna Otra cosa Que ninguna Otra Pena Te aflige Y te Perturbe Es el corazón De la Virgen Uno Tan grande Y tan generoso Que es además Nuestro Propio Refugio Nuestro Propio Auxilio Nuestra Propia Defensa Su corazón Es además De ejemplo Y con dignidad Sobresamiliente Para ser Admirado El consuelo Para nuestras Aflicciones Cuanto No comprenderá Nuestros dolores Humanos Ella que enfrentó El dolor Más profundo Que se puede Experimentar Santa María No tuvo más corazón Ni más vida Que la de Jesús Una vida Y un corazón Humanos Pero de Jesús ¿Podemos acaso Tú y yo Amar Y entregarnos De igual manera? El corazón Humano De María Pudo hacerlo Porque el corazón Humano Humano De María Es un corazón Generoso Y tierno Y tierno Como por naturaleza Es el corazón De toda mujer Que es madre El de la madre Que inspira Profundamente Y podríamos Admirar a la Virgen Por amar A Jesús Niño De igual manera Que admiramos A cualquier madre Que sostiene A su pequeño En los brazos Pero el corazón Pero el corazón De María Ya era de Dios Aún antes De la Anunciación Había decidido Reservar su corazón A Dios Sin necesitar Algún prodigio En la Anunciación Se consuma La previa entrega Que ya se había Realizado ¿Cómo nos Extraña Entonces Que haya podido Pronunciar Esas palabras Que la han subido A la cúspide De la fe Hágase En mí Según tu palabra Pensándolo pues Con mayor hondura El corazón De María Sí Es corazón Humano No sólo Era capaz De eso Sino de muchas Cosas más En esta memoria Del inmaculado Corazón de María Nuestra madre Pidamosle A nuestro Dios Y Padre Que por su intercesión Y la de todos Los santos Y beatos Cuya memoria Hoy estamos Celebrando Nos conceda Ser testigos Auténticos De su amor Para todos Que el amor Con que hemos sido Amados Apremie nuestra vida A ser auténticos En nuestra fe Auténticos En nuestra esperanza Auténticos En nuestro amor Para que siendo Portadores Veraces Del Evangelio Podamos ser Reconocidos Al final Como los hijos Amados Del Padre Unidos A su Hijo Único En quien Él Tiene Todas Sus Complacencias Que así Que así sea Así sea Pidamos Pidamos hermanos Al Señor Que venga Nuestra ayuda Y que por la poderosa Intercesión De la madre De su hijo Escuche Nuestras oraciones Gracias A cada una De estas peticiones Digamos Que tu santa Madre Señor Interceda Por nosotros Que tu santa Madre Señor Interceda Por nosotros Para que la iglesia A ejemplo Imitación De María La humilde Esclava Del Señor No pretenda Grandezas Sino que Acalle Y modere Sus deseos Como un niño En brazos De su madre Oremos Que tu santa Madre Señor Interceda Por nosotros Para que los hombres Que no conocen A Jesucristo Por intercesión De María La más santa De todas Las criaturas Lleguen Al conocimiento Del evangelio Y encuentren En Jesucristo La felicidad Plena Oremos Que tu santa Madre Señor Interceda Por nosotros Para que quienes Se han apartado De las sendas Del bien Por intercesión De María Refugio De los pecadores Se conviertan Y retornen Al buen camino Oremos Que tu santa Madre Señor Interceda Por nosotros Por nuestros Hermanos Radioescuchas Radioescuchas De ESNE Radio El Sembrador De California Y del Bajío Oremos Que tu santa Madre Señor Interceda Por nosotros Te pedimos Señor Que nos ayude La intercesión Poderosa De la Virgen María Para que obtengamos Los bienes Que hemos pedido De tu bondad Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 En el momento De ofrecer El sacrificio De toda La iglesia Oremos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Amén 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 Mira Señor Las oraciones Y las ofrendas Que tus fieles Te presentan Al conmemorar Orar a Santa María Madre de Dios Haz que te sean Agradables Y nos alcancen El auxilio De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Jesús En verdad es justo Darte gracias Es bueno cantar tu gloria Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Te alabamos Y te bendecimos Por Jesucristo Tu Hijo En esta conmemoración De la bienaventurada Virgen María Ella como humilde sierva Escuchó tu palabra Y la conservó Y la conservó En su corazón Admirablemente unida Al misterio De la redención Perseveró Con los apóstoles En la plegaria Mientras esperaban Al Espíritu Santo Y ahora Brilla En nuestro camino Como signo De consuelo Y de firme esperanza Por este don De tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Te entonamos Nuestro canto Y proclamamos Tu alabanza Santo, santo, santo Es el Señor Dios El universo Y de los espalda El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Hosana En el cielo Hosana En el cielo Hosana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque Esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Sus obispos Auxiliares Y vicarios Episcopales Y con todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva A tu iglesia A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles San Juan Diego Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda Gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 El amor El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos Con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el Espíritu Santificado Venga Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Sobre nuestro Pan de cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente Un saludo De paz De los siglos De los siglos La paz De los siglos De los siglos De los siglos En piedad de los hombros Ordeno de Dios Venimos el pecado del mundo En piedad de los hombros En piedad de los hombros Ordeno de Dios Divino es el pecado del mundo Ordeno de Dios Este es Jesucristo, el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros Invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya basará para sonar Ordeno de Dios Virgen María, guarda el Jesús Ven, 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 ven La juventud de Dios Ven, 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 ven Solta, protejo, la invencidad Por el suspiro Ven, 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 ven Por el suspiro Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Amén. 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 Oremos. Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te suplicamos, Señor, que quienes celebramos la conmemoración de la madre de tu Hijo, No solo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios trino y uno, invocamos tu asistencia amorosa a favor de nuestra nación en este año que ejercemos nuestra responsabilidad ciudadana como una expresión de compromiso, participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad y que sean constructores de la paz y la reconciliación. Hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y que el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, fuente de amor del Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reina el diálogo, la verdad, la justicia y la paz que nos haga merecedores de la patria del cielo. Todo esto Dios, uno y trino, te lo suplicamos amparándonos en la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe, madre de todos los mexicanos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un feliz retorno a sus hogares. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias.